Anteriormente en Cevichurros Show El Ramón tiene que andar igual que nosotros, pues, igual que nosotros Vean nomás cómo ando yo, ya vieron al Yossi cómo anda, entonces le toca al Ramón Aquí lo importante es rapar al buen Ramón Ya nos vieron a mí, ya vieron al Yossi, pelón Cómo se mirará el Ramón Ay, la puerta Eh, ¿quién le puso seguro? Eh, güey, no, ma Vamos por ti, Ramón, no vamos a cerrar este video Porque aquí voy a decir continuará En cuanto te voy a continuar es porque mañana van a ver el otro pinche video Y Ramón, estás pelón Menos días, alegría Ay, a ver Oh, cielos Vamos a ver quién está tocando la puerta Oh, pasa Ay, cabrón ¿Sabes por qué te cité tan temprano? Amigos Ahora sí, ahora sí se va a hacer Ahora sí se va a hacer Y ahora sí para comenzar Ya, vamos dejando mamás a la verga Él, qué rollo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Choupa Vámonos a la verga Verga, como rey, güey Llegaste, sí Pero cuéntame, cabrón ¿Qué quieres hacer? Estoy asimilando el plan El plan que traigo ¿Pero qué? Desde la mañana Todo es bien misterioso, güey Mira, tú como un guacho Tío, venga, Betty Me traes bien paniqueado, güey No, es que yo no me quedaba gusto ayer, güey ¿Neta? ¿Tú te quedaste a gusto? No, no, por la neta no, güey Pero yo traigo otro plan, pues Mira Tú no digas nada, ¿no? ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? ¿Cómo está la casa? Oye, güey, ocupa un paro machín, güey Lo que pasa es que Llegaron unos familiares, güey Ya, Obregón Y ando acá, ocupadío, güey Ando hasta acá, hasta la otra punta Para al lado del Humaya ¿Para qué lado? Ajá Y quedé de ir a recoger una feria Con el Triki, güey Y quería ver si me hacías el paro La neta, le dije al yo Sí, pero Pues no me contesta el güey Y le hablo y le hablo Y no me contesta ¿Meta? Sí, mon Y dije, pues le voy a hablar a este güey A ver si me hace el paro Y que se jalen la moto En Beriza No, ahorita Ahorita yo te mando un mensaje Tómano un mensajillo Eh, güey, jálate Ya está el Triki ahí en su casa Y ya para que te jales, pues Ah, pues sí, mon Y ya yo Yo más tarde ya paso por ellos Ahí en tu casa Pues es que Ya me voy a ocupar noche Y para ir hasta la casa del Triki Pues va a estar bien, cabrón Ah, pues sí, mon Pues de igual Cuando me sabes que pasa por los datos Donde voy y todo el rojo Vamos a poner No cabrón Sí, mon Sí, yo te aviso ahorita Para que te jales Ah, pues ya está Arre, güey Gracias Hasta luego Vamos a ir a arraparlo A la casa del Triki, güey No, no, no Vamos a ir a guacha Tú tienes una maquinita, ¿no? Sí Y yo traigo otra maquinita Ajá Lo vamos a ir a casar ahí en tu casa, güey Ay, ¿para qué lo mandaste a la casa del Triki? Es que el Triki ya sabe, güey El Triki ya sabe Si le llega a marcar el Ramón en el Triki El Triki ya sabe Le va a seguir el rojo Pues todo esto lo planeé Para yo poder Ya que estemos ahí Pone que tú te pongas en esquina Y yo en otra Ajá Y ya que estemos ahí ¿Qué rollo? Yo hasta leí tosimo Ah, o sea, lo que quieres es que salga Me mando mensaje, güey Jala, te doy una vez Ya está el Triki allá Y en cuanto salga, güey Ahí mero, pues Me gusta, me gusta El pedo que lo malo va a ser Que no salga en la moto desde adentro En chinga, güey Jajaja O sea, me gusta, me gusta La idea loca de descabellar Que te cargas, eh Y bien descabellada Y bien descabellada No, güey, yo creo que apenas Así lo vamos a raro, güey Eh, güey, sí, sí Sí me gustó, me gustó Me gustó ¿Por qué? Yo traía otra cosa Diferentemente, güey A ver Quería ir a su casa Secuestrarle a la moto Llevarla a un ¿Cómo se llama? Donde vende el fierro Simón Donde vende el fierro Y decirle que no le vamos a entregar la moto Si no se deja pelar O sea, para mí era la única opción, pues Simón Pero también está bien Y así no sale esa O sea, la hacemos como yo digo Con Simón Verga, o sea, las dos cosas están bien locas Ahorita le vamos a dar Y si no lo agarramos Que el plan B Agarrar la moto Porque ayer a mí me sabritió a la verga Hombre, güey La verdad es que se pasó de lado La verdad es que sí Pero bueno, quédense a ver este video Porque pues mándale un mensaje Una vez, güey ¿De qué es lo que aquí ya llevamos de volar? Porque si le mandan mensaje allá Vamos a estar esperando ya Como media hora, una hora Y ya sabe Sí, 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 mejor Bueno, pues ahora sí Pues quédense a ver este video Porque ahora sí creo Y tengo fe Que la idea del Cristian va a estar buena Y pues vamos a rapar al buen Ramón Y pues siga viendo este video Porque se tiene que poner De pelos Bueno, amigos, aquí Ya tenemos La buena maquinita mía ¿Tu maquinita, güey? Ok Estamos listos para lo que se venga No sé Ahorita vamos a ver primero Si está adentro, está afuera A ver qué hacemos Amigo, la verdad Tengo miedo De que me vayan a pegar Un sabritazo otra vez O en esta ocasión Como no creo que tenga sabritas Una buena pedrada Que lo más seguro Que una buena pedrada O que nos pague por arriba Con la moto a la vez Que nos pase Sigan viendo players No sé No lo mire A la virga Se va a poner buena esta madre Graba, graba Vamos a rapar al Ramón Amigo, ya estamos instalados El yo si está del otro lado Ya estás grabando Ya estás grabando Amigo Ya salió el Ramón Salió el Ramón Salió, salió, salió Salió, salió A la virga Parece que el Ramón Ya va saliendo Ya va saliendo el Ramón Ya va saliendo Gatumadre Este es un momento Que ustedes están a punto De presenciar No estoy yo para contarlo Y ustedes ni para saberlo Pero este momento Va a quedar Cien por ciento Documentado Ay, ay la madre Ahí viene ya Ahí viene Ahí viene Don Ramón Don Ramón Escúchame los ruidos Como que abrió la puerta Pero no sé qué pena Esta madre va a estar buena Encantada A la virga Y ya prende la moto Ay no, no, no No, no, no No, 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 no Ay no, no, no ¡Ostras de mierda! ¡Suéltame! Ya no te muevas, ya no te muevas No te caes otra No te caes otra Ni pedo Ni pedo Ya estás aquí Ya suéltame Tranquilo Ya que te quedo Ya que te quedo ¡Hígatú! 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 ¿No fuiste nada para allá o qué? No te lo pones aquí No para nada No mames, yo sí Ya, yo me lo corto solo Espérate, te hago el corte para que te parecen la estética No, no tengo un corte de un perro A ver, dale, te voy a dar chance No mames Es que tarde te paro, te tenemos que agarrar Ay, no Ya, yo me lo corto solo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no nos alcanza a agarrarnos a nosotros No mames No, ya me tengo que hacer un pájaro Vamos a ver No mames, yo sí Es Ramón, te ves bien placoso Pelón güey, la neta güey Sí, bien placoso Es güey, te ves chilo güey Tengo fiesta el sábado Tengo fiesta el sábado Tengo fiesta el sábado Tengo fiesta el sábado Dice verga A ver, vamos para acá para la sombra güey Eh güey, no aguantamos No, pero todo está bien güey, estamos bien Oh, pércate No, ya íbamos a correr güey No, pues iba a hacerte para ti, loco Ya te agüitaste Ya no te podíamos correr kilómetros güey Por toda la costera güey No te sirvió de nada Ya ves, ya ves Desde ayer te venimos Te estamos cazando Ramón güey Te estamos cazando güey Eh güey, si quieres Eh güey, la maquinita ya no tenemos que ir güey O córtatelo parejo O la maquinita porque ya nos vamos Vamos a ir a mandar a nosotros ¿Tú qué opinas? Güey, no mames Eh güey, es que tienes el caballo bien delgadito güey Sí güey Y dice mira que tiene a la verga Pues no se le encaje bien va No Sí la cagué a la bestia Es que era más Y la prestaban para quejártela bien Sí, es que sí me faltó eso Que yo nomás le hice por encima Ya, ya, ya sienten como que ya satisfacción Siento que me falta poquita Ya sienten como que ya, ya, ya Lograron lo que querían A la bestia güey Ya se acabó Te peinas esto para acá, para abajo güey Ajá Es que así se ando usando güey Sí Así como de ladita Así se ando usando Nunca he visto la película del Joker Ajá No es así el corte, ¿no? Pero... No, le hagas un parecido Sí Güey, voy a tener que usar gorra Unos cinco meses güey Es güey Es güey, te vienes bien cura güey Es güey No, me vienes bien hermoso Agarra la barba a la verga No, 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 esa no Esa no, pero yo pego el gatazo con la barba pues Si tengo un pelo aquí, no me voltee Me voltee la cabeza y ya está Se siente paz Se siente armonía Se siente una satisfacción tan grande ¿Cómo te sientes en estos precisos momentos? Pues ya me siento un poquito más tranquilo fíjate Sí Sí, andaba ahí como que estresado Me la pasaba pensando lastimosamente no se pudo utilizar esa máquina de no pero porque es la que más pela pues pero pues lo bueno que se hizo pues si lo que se hizo ya se hizo pues lo que se tenía que hacer se hizo y cuando algo se hace es porque se hizo sí 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 se preguntarán ustedes qué fue lo que se hizo lo que se tuvo que hacer y aquí lo tienes ahí ven y el ramón no viene amargadillo y no y es que lo peor del caso lo peor del caso fue es que se mira mejor el que nosotros pelón vale roya al señor de los cielos al amado carrillo como se llama de la película de la serie señor de los los capos al capo pues no sin dinero no 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 mira ven güey al cártel de los sapos al cártel de los sapos pero que es el sapo no hay una que se llama así güey ramón no mames güey esto te metiste a la verga a quitarte los pelos y todo la boca se te cae bien el corte güey no crees que no se corta así en el pelo güey no si si güey no si que cuidado yo estoy pasando en poner una barbería güey dejaste un olor aquí güey no mames güey eh güey no ramón güey yo quería que se viera tampoco te sientes más fresco Ramón aquí ya concluye ya todo güey ya ya contigo ya concluye pues o sea siento yo siento yo que ya con esto que ya con esto está concluido todo pues a tu rapada la mía la tuya o sea la tuya es amarilla la tibia se bate un poquito más pero pero aquí está o sea los prometidos dedos de mi gente aquí estamos los tres puertoliqueños que lo que que lo que nosotros venimos un centro de rehabilitación va no contamos con el apoyo del gobierno más es por eso que estamos veniendo estas bolsas negras para la basura que en algunos estados tres por quince tres por quince esperamos que les haya gustado este vídeo para que ahora si se miren los tres pelones a la vez mira ahí está se mira te miras bien güey la neta la neta haz lo que sea deje su comentario y como se mira yo siento que yo ahorita así como lo traigo de largo a mi también se me mira bien mira ahora sigue así yo voy a estar así yo voy a ser el pelón que entra y sale y yo como lo tengo bien delgado el cabello pues si se me miraba así como que pero este vuelo tiene bien cortito a la verga y se le mira bien todo el cabello espero que les haya gustado este vídeo y ahora sí por lo prometido deuda ramón muchas gracias por por cooperar y pues no batallar tanto pues esta vez como la vez pasada que andaba corriendo como loco y todo eso para que no te reparen pero pues al final de cuentas todo llega a su final ya lo esperaba no obviamente no iba a poder esconderme mucho tiempo ya sabía que era la siguiente víctima pues eran dos semanas yo miré que andaba buscando otra casa andaba buscando casa de renta y todo ese pedo ahora sí sin más que decirle espero que les haya gustado este vídeo recuerden que yo soy el jossi yo soy el ramonchi yo soy el gris y pues sin más que decirle espero que les guste este vídeo y pues sin más que decirle pues yo soy el jossi yo soy el ramonchi y 3x10 yo soy el gris y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo yo soy el gris yo soy el gris yo soy el ramonchi y el ramonchi ¡Vámonos! ¡Vámonos! estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticando a la vida